Se viene una ola de movilización, una ola grande, y sobre esta ola de movilización el punto es que Arce está atrincherado en el Ejecutivo, viendo que se desmorona el país en su estructura económica y en su estructura institucional. No funciona el Parlamento, no funciona nada, el Poder Judicial está en manos de gente que se ha autoprorrogado de manera de facto, en fin, el país se está viniendo abajo y no quiere hacer nada porque quiere que después del desmoronamiento solo quede él. Mientras tanto el MAS está trabajando ya. El MAS no está trabajando, el MAS está tratando de resolver problemas que no puede resolver. El tema ya preelectoral. No, 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 el MAS lo que está tratando es resolver sus problemas, no saben ni quiénes son sus candidatos, ni quiénes son sus posibilidades, ni si están divididos, ni si sus congresos son reconocidos, el MAS está en un problema mucho más serio que la propia preelectoralización. Claro que tiene que hacer pacto con Evo Morales porque si no, no consiguen los dos tercios. Es obvio, ¿no? Si se pondrían de acuerdo de, bueno, de una vez vamos para adelante con la elección judicial y vamos a hacer un cronograma para llegar a la elección presidencial, que es lo que no quiere el señor Arce. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, cambiamos de tema, Amalia. Se han puesto, digamos, de alguna manera intentado reposicionar el tema político sobre el tema económico. Bueno, ayer ocurrieron varios rumores de más renuncias de ministros del gabinete de Luis Arce. La ministra de la presidencia salió a negar que, por ejemplo, ella hubiese presentado su carta de renuncia, pero arregló en seguido, dijo que el presidente es el único que puede disponer quién se queda, quién se va en el equipo de ministros. En relación a lo que señalan, no hay ninguna crisis de gabinete, les miento por completo el hecho de que yo haya presentado alguna renuncia o de que haya habido algún problema en estos días vinculado a una crisis de gabinete. Entonces, si se generan cambios en algún momento, serán como siempre se han venido realizando. Nosotros, como ustedes saben, no tenemos una fecha determinada para llevar adelante cambios. El presidente, cuando identifica la necesidad de hacer algún cambio, pues procede a realizarlo. Y todas las ministras y ministros siempre tenemos a disposición nuestros cargos para el momento en el que él determine proceder a hacer algún cambio en beneficio de la gestión, en beneficio de nuestro gobierno, en beneficio de resultados que espera el pueblo boliviano. Eso, sin lugar a dudas, no significa que al momento de alejarnos de algún cargo, no vamos a seguir con el compromiso, la convicción y el trabajo que tenemos en relación no solamente a nuestro gobierno, sino al pueblo boliviano. Entonces, eso es cuanto puede formar eso. ¿Del ministro de Hidrocarburos? Desconozco en relación de que haya habido alguna presentación de renuncia. No he visto ninguna carta de renuncia de parte del ministro Hidrocarburos. Pero, como le digo, si se generara algún cambio, esto no implica en ningún momento una crisis de gabinete. El hecho de que algún ministro se aleje o alguna ministra o haya algún cambio por determinación de nuestro presidente no implica una crisis de gabinete. En muchos casos, más bien implica la necesidad de realizar cambios que son necesarios y que son tomadas en beneficio justamente de una gestión de gobierno. Hay problemas. Amalia ha comenzado a sentir, a resquebrajarse el arcismo en el Ejecutivo y en el Legislativo. En medio de todo eso, Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana, ha presentado una propuesta de acuerdos políticos e institucionales para que este año se garantice las elecciones judiciales, luego vengan las primarias abiertas, como él está proponiendo, luego se garantice las elecciones nacionales en 2025 y en 2026 también queden garantizadas las elecciones regionales. Porque en nuestro criterio, antes de la electoralización prematura, en medio de esta crisis democrática y de esta crisis económica, no hay posibilidad de solución si no tenemos garantías de un proceso electoral de un conjunto de elecciones transparentes, creíbles y realizadas en los tiempos adecuados. Creemos que antes que una elección que está electoralizada prematuramente, debemos resolver los mecanismos para hacer viable un sistema electoral sucesivo, creíble, transparente y que garantice un voto que no sea víctima del fraude. A mí me gustaría que la palabra acuerdo se transforme en la palabra decisión política, voluntad política. Lo que nosotros proponemos es una voluntad política para unos acuerdos mínimos que permitan que la crisis democrática se resuelva. Esto tiene que ver con una propuesta de buena fe, sin segundas intenciones y sin carácter preelectoral, esta propuesta no tiene nada que ver con una precandidatura, tiene que ver con una voluntad democrática real. Por eso, le he enviado una carta al presidente del Poder Ejecutivo, al presidente Luis Arce, que está ya recibida, al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, al presidente de las dos cámaras y al presidente del órgano electoral. Que se cumpla o no se cumpla mostrará la voluntad verdadera y transparente de las partes. Nosotros cumplimos, como corresponde a la oposición, no con críticas y descalificaciones, sino con propuestas concretas, como constancia de nuestra voluntad democrática de construir y no de destruir. Esta propuesta parte de una premisa. Creemos que se está adelantando de manera poco responsable una electoralización prematura, que todavía no está sedimentada ni está madura. Cuando no tenemos condiciones mínimas que garanticen la transparencia del proceso electoral presidencial del 2025. Esta propuesta les dice a los otros opositores, reflexionemos antes de ir a una elección con candidaturas que no sabemos a dónde van, si no tienen una elección garantizada. El proceso electoral está en riesgo. No tenemos transparencia en el padrón electoral. No tenemos transparencia en el conteo rápido de votos. No tenemos transparencia en los servidores. No tenemos transparencia en las actitudes de los miembros del Tribunal Supremo Electoral que están siendo presionados por el Tribunal Constitucional. Nuestra propuesta es, antes de discutir candidaturas, falta un año y cinco meses para una situación de crisis económica que no sabemos en qué terminará. Falta un año y cinco meses para un proceso electoral. Por eso no queremos primarias cerradas, porque adelantan prematura y responsablemente la candidatura a las precandidaturas con un adelantamiento que lo único que hace es desgastar a los candidatos. La respuesta de David Choquehuanca y de diputados del arcismo fue inmediata. Le dijeron que eso era una muestra del pacto que tiene Carlos Mesa con el evismo. Rápidamente lo ligaron, lo vincularon con el evismo. Carlos estuvo anoche en una larga, una extensa entrevista en la Red 1, tratando de explicar que eso no es así, que en realidad lo que él quiere es que se arregle la casa, dice él, primero y después se vaya a, por ejemplo, a elegir a un candidato de la oposición que se busque la unidad. Primero, según él, hay que ver el tema de regar toda la parte institucional, también, aunque no hizo mucho énfasis en la parte económica, y después pensar en la parte de la unidad de la oposición. Pero el arcismo le brincó a la yugular y lo acusó de ser parte de un pacto entre la comunidad ciudadana y el evismo para desestabilizar, para boipotear contra el gobierno de Luis Arce. Es parte del guión, lo usaba Evo Morales. Cada vez que alguien atacaba al gobierno o venía una ola de movilizaciones, Evo Morales saltaba con que había un golpe o una intención de destituir y de desestabilizar que los golpes blancos, grises, no sé si te acuerdas, y es el mismo guión que aplica Luis Arce Catacora. Se viene una ola de movilización, una ola grande, y sobre esta ola de movilización, el punto es que Arce está atrincherado en el Ejecutivo, viendo que se desmorona el país en su estructura económica y en su estructura institucional. No funciona el Parlamento, no funciona nada, el Poder Judicial está en manos de gente que se ha autoprorrogado de manera de facto, en fin, el país está viniendo abajo y no quiere hacer nada porque quiere que después del desmoronamiento solo quede él. La propuesta de mesa me parece correcta, Cacho, pero es decir, es un acuerdo básico entre los pocos que están en el Parlamento, es decir, comunidad ciudadana, creemos, y el evismo, porque no se cuenta el arcismo, ¿verdad? Claro que tiene que hacer pacto con Evo Morales, porque si no, no consiguen los dos tercios. Es obvio, ¿no? Si se pondrían de acuerdo de, bueno, de una vez vamos para adelante con la elección judicial y vamos a hacer un cronograma para llegar a la elección presidencial, que es lo que no quiere el señor Arce. Si no logramos entender que el problema es que llegaremos al 2025 en las elecciones presidenciales con un sistema institucional destruido y con un sistema electoral con falta de credibilidad, no podremos construir realmente una candidatura o varias de oposición, ojalá que una sola, ni tampoco las del oficialismo. La propuesta, por lo tanto, de comunidad ciudadana es que lleguemos a un acuerdo mínimo, a unos acuerdos mínimos, con el conjunto de las fuerzas políticas y las instituciones del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Electoral. Son seis puntos. El número uno, el reordenamiento de los procesos electorales, trasladando para el 2025 todos los actos de las elecciones presidenciales, suprimiendo las primarias cerradas y aprobando las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas, que no pueden realizarse el 2024, sino el 2025. Subrayo, la anulación de las elecciones primarias cerradas y realización de elecciones primarias abiertas, pero en 2025, para que las elecciones judiciales se produzcan el año 2024. Dos, la realización de las elecciones judiciales, cesación de los autoprorrogados y posesión de los nuevos magistrados y consejeros del órgano judicial en 2024. No podemos llegar al 2025 sin elecciones judiciales realizadas, sin posesión de los nuevos magistrados y miembros de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional y Agroambiental y no podemos llevar adelante un proceso que no tenga como evidencia que los autoprorrogados no pasan en 2024. Tres, el cumplimiento de las obligaciones generales para los resultados del Censo de Población y Vivienda en lo económico y político y la redistribución de escaños en 2024. Cuatro, el establecimiento de las garantías orgánicas y funcionales para la transparencia de la realización, cómputo y resultados de las elecciones presidenciales y subnacionales con el saneamiento del padrón electoral, sistema informático confiable y conteo de votos rápido llamado TREP. Todo esto en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales. Cinco, el fortalecimiento del órgano electoral, especialmente el Tribunal Supremo Electoral, a través de garantías orgánicas y funcionales para que sus decisiones tengan la fuerza y legitimidad de un verdadero cuarto poder del Estado que se lleve a cabo en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales. Y seis, garantizar que la nueva Asamblea Legislativa emergente de las elecciones de 2025 elija oportunamente a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral al nuevo Tribunal Electoral que deben presidir las elecciones subnacionales de 2026. En este punto hay que aclarar algo muy importante. El Tribunal Supremo Electoral termina sus funciones en diciembre del año 2025. Por lo tanto, sólo puede presidir el proceso presidencial de elecciones, pero no el de las elecciones subnacionales. Y tenemos que garantizar la continuidad de un tribunal creíble con una nueva Asamblea Legislativa por un nacional que lo elija. Si es que los actores políticos e institucionales no logramos hacer acuerdos mínimos que permitan neutralizar sus consecuencias, los procesos electorales del periodo 2024-2026 corren un serio riesgo de no realizarse o de ingresar en un escenario de total incertidumbre, desorden y anarquía. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.